Se van perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Dile en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vinieron despacio Primero con el título avanzar Como querías el grande juicio Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieves sus cabellos Oh Señor Oh Señor Tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos A ver A ver Qué vas a decir Y irme Gracias Gracias, muchas gracias Gracias Una más, una más Mi viejo, mi querido viejo ¿Quién la sabe? Mi viejo, mi querido viejo Gracias